Así es amigos, como lo acaban de mirar, aquí podría haber una fortuna en estos tres artículos, encontrados en depósitos abandonados. Bueno, para empezar vamos a hablar de, yo no sé mucho de Baby Ruth, sobre su biografía e historia, pero es una persona, sí sé que es una persona muy famosa, hasta el día de hoy, a pesar de que él ya no está. Este, él ha sido, fue y ha sido una persona muy famosa, y una persona cuyos artículos se pueden vender en, híjole, en una fortuna. Así no más brevemente, chequeando, se habla de más de dos mil dólares, esta tarjeta, esta otra, este, de dos mil hasta veintitrés mil dólares. Yo desconozco ciertos detalles, para poder asegurar un precio correcto o exacto, ambas son de Baby Ruth, esta es muy vieja, esta no es muy vieja, pero sin embargo es una edición especial. Y están estas, esta trilogía de monedas, es de un dólar de 1979, y lo curioso de estas monedas es de que son de una, aparece una mujer en ellas, y tienen un diseño como hexagonal, miren. Miren, miren el diseño de esas monedas, están en este empaque, están original, original en este empaque, y las, y son, eh, D, S, y P. Tienen la D, la S, y la P. Estas ya las chequeé, y también están, están por arriba de los dos mil dólares. Este, esta, esta, cada moneda, cada moneda, eh. Este, pero sin embargo aquí hay tres monedas. Yo no puedo asegurar que aquí hay dos, cuatro, seis mil dólares, no puedo asegurar ni garantizar, pero de acuerdo a la investigación que yo hice, si valen una fortuna, o inclusive pudieran valer hasta más. Bueno, si estás mirando este video, y lo sigues mirando todavía, es porque conoces, de que estoy hablando, y posiblemente te pudiera interesar, esos artículos, que como bien lo he mencionado antes, este, son artículos, eh, que se encuentran en depósitos, abandonados, que son subastados, y yo soy una de los cientos de personas, o quizás de los miles de personas que hay en el, en el país, comprando, este, depósitos abandonados, eh, subastados, al mejor postor, vaya, a veces los compras por diez dólares, a veces los compras hasta por más de cinco mil dólares, yo los he mirado, hasta por más de cinco mil dólares. Este depósito, este, yo pagué cien dólares, por el depósito, pues ahora sí que más maniobras, gastos de diésel, renta de trailer, etcétera, etcétera, bueno, o sea, se eleva un poco el costo, yo le pondría un precio justo, que yo considero justo, de acuerdo a la investigación que hice, de quinientos dólares, por las tres cosas, así es de que, repito, si sigues mirando el video, es porque te llama la atención, sabes un poco de la historia de lo que es Baby Ruth, y sabes, también, si has mirado programas de televisión, en el que, como el de, el de, oro y plata, que está en Las Vegas, el precio de la historia, yo he mirado que, por muy, muy ínfimo que sea el valor de, de algo que tenga que ver con Baby Ruth, siempre oscila de más de mil dólares, eh, algún artículo que tenga que ver con, con Baby Ruth, especialmente esta que es vieja, esta sí es antigua, esta sí es antigua, está deteriorado el empaque, ok, la carta no está deteriorada, la carta está bien, el empaque es el que está deteriorado, este, igual este, este, este se puede abrir, el otro está atornillado, para mostrarles lo que les estoy diciendo, miren, que impecable está la carta, ok, igual a otra, esta nada más que esta tiene un tornillo, entonces, este, el empaque está muy, muy deteriorado, pero sin embargo, de todas maneras, no deja de ser una, una carta, que está en buenas condiciones, y que está clara, clara, entonces, amigos, ahí está, si ustedes quieren hacer una leve investigación, háganla, aquí están estas monedas de mil novecientos setenta y nueve, de un dólar, investiguenlas, cada moneda ronda, este, por los mil dólares, especialmente la D, creo que la serie D, es la, los que tienen la D, son las más costosas, así es de que, si alguien está interesado en comprar estos artículos por quinientos dólares, háganmelo saber, inmediatamente se los empaco y se los envío, gracias por mirar este video, este, compártelo, para si tú no estás interesado en ella, quizás alguna persona sí, hay muchas personas que son amantes de las colecciones, de, de, son coleccionistas, amantes, de ciertas figuras públicas, que fueron del pasado, como Baby Ruth, aquí está él, en ambos, y están estas monedas, coleccionistas de monedas también, gracias, gracias, pasen un bonito día, y les dejo este contenido en sus manos, espero que, que llegue a las manos correctas, y vámonos recio.